Información de último minuto. De inmediato nos trasladamos al Tribunal Supremo de Justicia con información de interés. Mariana Mata Dugarte con los detalles. Adelante. Saludos amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora se genera información de último minuto desde el Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato. Declaraciones de la Presidenta del Máximo Tribunal del país. Escuchemos. Buenas noches. Y de más sujetos intervinientes en el proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024. Todos los documentos legales de relevancia jurídica que le sean requeridos. Visto igualmente la trascendencia nacional de la presente causa que es de inminente orden público. Esta sala en aplicación de sus amplias facultades constitucionales y legales en el ámbito contencioso electoral y de conformidad. Con lo establecido en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le solicita al Consejo Nacional Electoral consigne dentro del laxo de tres días de despacho a partir de la notificación de la presente decisión. Ante esta máxima instancia los siguientes instrumentos relacionados con el proceso de elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional. Acta de totalización definitiva del proceso eleccionario. Así como el acta de adjudicación y el acta de proclamación del indicado proceso. Asimismo, toda vez que constituye un hecho público, notorio y comunicacional al ataque cibernético denunciado contra el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Como impedimento a la oportuna transmisión de los resultados electorales, igualmente se le solicita al máximo órgano comercial todos los elementos de prueba asociados con tal evento. De cara al compromiso con la paz, la democracia y en procura del orden constitucional de la República, esta sala electoral decide que para este caso en particular queda habilitado el despacho de este órgano de lunes a domingo. Ambos días, inclusive durante las 24 horas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al 2 de agosto del 2024. Años 214 de la independencia y 165 de la federación. La presidenta, Caricilia Beatriz Rodríguez Rodríguez. La vicepresidenta, Fanny Beatriz Márquez Cordero. El magistrado, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. La secretaria, Intiana López Pérez. Escuchaban declaraciones de la presidenta del máximo tribunal del país, quien destacaba que una vez realizada la audiencia a los candidatos que asistieron el día de hoy a la TSJ, esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pues le solicita al Consejo Nacional Electoral una serie de documentos para continuar con las averiguaciones de esta elaboración que viene realizando el Tribunal Supremo de Justicia. Es información en la cual ya retornamos el pase al estudio. Adelante.